Una de cada cuatro personas no tendría capacidad para aislarse dentro de su propio domicilio y cumplir una cuarentena efectiva protegiendo a su familia en caso de contraer el coronavirus. Esta es una de las principales conclusiones de la encuesta realizada por el grupo de trabajo Data Science for COVID-19, cuyo objetivo es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y el análisis de datos para ayudar en la toma de decisiones públicas en el contexto de la pandemia de coronavirus. El 45,7% de las personas participantes afirma que podría prolongar el confinamiento un mes más y el 35,5% dice estar dispuesto a prolongarlo hasta seis meses. El hecho de que el 81,2% de la población se muestre dispuesta a continuar con las medidas impuestas confirma la resiliencia de los ciudadanos frente a la pandemia. Los datos también reflejan que tan solo el 2,8% califica las medidas adoptadas por el Gobierno como muy estrictas. En paralelo, ha bajado un 10% la cifra de ciudadanos que reclama más medidas. En cuanto a movilidad laboral, el 26,1% de las personas trabajadoras encuestadas ha seguido acudiendo a su puesto de trabajo y el 32,2% ha teletrabajado. Se observa una reducción de casi el 6% en la cifra de personas que ha acudido a su puesto de trabajo respecto a los datos de la primera encuesta realizada una semana antes. Además, en lo referente al contacto social, el 10% de las personas encuestadas no ha salido de su domicilio, el 54% lo ha hecho para cubrir sus necesidades básicas y solo el 4% ha utilizado transporte compartido en sus desplazamientos. Por otra parte, los indicadores de salud se mantienen. El 15,6% de las personas encuestadas reconoce haber tenido al menos uno de los síntomas relevantes del COVID-19 y el 6,8% ha indicado haber presentado al menos uno de los síntomas más severos como fiebre, tos y dificultad para respirar. En el ámbito de las interacciones sociales, el 64,4% de los positivos ha confirmado haber estado en contacto con un amigo, familiar, al cliente o paciente infectado.